probemos con el número menos 1 lo primero que debes hacer es bajar el primer elemento en este caso sería el 1 que es el coeficiente de la potencia mayor ahora multiplicas este por este y te daría en ese caso menos 1 y el resultado lo colocas debajo del siguiente término sumas verticalmente menos 3 y menos 1 al sumarlos te daría menos 4 vuelves a multiplicar menos 4 por menos 1 y el resultado aquí ahora sería 4 positivo sumas verticalmente de nuevo y te da aquí un 4 multiplicas el resultado que te dio por el valor que colocaste acá que sería menos 4 y observa como al sumar de forma vertical aquí el resultado te daría en este caso 0 ya sabemos que al tener aquí un 0 este valor es raíz vamos a colocar nuevamente una línea y vamos a probar de nuevo con el menos 1 porque hay veces que las raíces se repiten volvemos a bajar el primer término que sería en este caso 1 multiplicamos el 1 por el menos 1 y obtenemos menos 1 aquí sumamos de forma vertical y observa que sería aquí en este caso menos 5 volvemos a multiplicar menos 5 por menos 1 y en este caso nos da 5 positivo ahora al sumar de forma vertical obtenemos allí un 9 como el resultado no es 0 no es raíz de nuevo y por lo tanto te puedes olvidar de todo lo que escribiste hasta un momento y ahora vamos a probar con el 1 positivo quedando de nuevo el primer 1 se coloca se multiplica 1 por 1 dando como resultado aquí 1 al sumar verticalmente te quedaría menos 3 volvemos a multiplicar menos 3 por 1 y obtienes como resultado menos 3 y al sumar verticalmente te da como resultado aquí al final un 1 vamos a probar ahora con el 2 positivo bajamos el primer término multiplicamos 1 por 2 y nos da como resultado 2 sumamos de forma vertical aquí tenemos como resultado menos 2 y luego menos 2 por 2 nos da que es igual a menos 4 y observa como al sumar de forma vertical obtenemos como resultado 0 por haber obtenido entonces un 0 aquí ya podemos decir que este es una raíz volvemos a trazar otra línea porque nos falta una raíz ya que son 3 raíces por ser de grado 3 volvemos a probar con el 2 que en este caso sería este valor con el signo contrario y ya vas a ver por qué al final cuando bajes el 1 vas a multiplicarlo por el 2 y el resultado lo vas a colocar aquí la idea es que la suma te dé que sea igual a 0 estamos obteniendo que este valor al ser 0 aquí tenemos la tercera raíz gracias por ver está 있는데 vamos a ver yo